Pista, 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 pista Pista, 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 Y arriba Paco Yulichán ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga, venga, venga! ¡Agarme el paso, agarme el paso, camarita! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso! ¡Síguela! Y sigue la patada, los compadritos Y arriba Paco Yulichán Y toda su gente bonita, bailadora ¡Y ya se cansaron! Y el aplauso para los novios, ¡vengan las palmas! ¡Y arriba los novios! ¡Eso! Palmas arriba, 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 ¡eso! ¡Y arriba las mujeres! Y arriba las chingonas Y las que saben cocinar Pura sopa maruchán Huevo con jamón Y arriba las tóxicas Vale que no hay Juanito, mira Eso es triste, compadre Se llama el chunquito, po chunquito Zapateale, zapateale Y arriba las tóxicas Bota, bota, ahora sea, ahora sea Eso chiquititas Las tengo que conquistar Venga, venga ¿Dónde están las mujeres? Se llama Chilena Mixteca Con Iván Lozano Eso, dice así Hueva, hueva Dú, tú, 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 Música Goza, goza, goza compadito La última y nos vamos Juanito Chivo Chivo Meme Wepa Y arriba Pascu y Lichán Música Oye Cristian Y amigos Wepa Dale Chivo 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 Zapateale, zapateale ¡Y nos juguemos! ¡Ya se cansaron! ¡Se cansaron!